En horas de la mañana de este lunes se presentó un hecho violento en el barrio 16 de marzo donde una mujer resultó herida luego de que un joven la emprendiera apuñaladas contra su integridad. La víctima narró los hechos. Yo no tengo ningún enemigo aquí en Barranca, solamente ellos. Y él ayer por la mañana cuando me levanté, salí, ya iba para el trabajo, uno de los hijos estaba a pie de mi casa hablando con una mujer y el segundo el muchacho me dijo, a mí me mandaron a que la matara, a mí me pagaron para que la matara. Entonces, ¿quién más si yo no tengo más enemigos? Sobre este sangriento suceso se conocen más detalles entregados por esta testigo. Se arrodilló, yo le dije arrepiéntase, el muchacho cayó como en una paracaídase y yo, así. Entonces yo dije, hay sangre, nuestro señor, salva a este muchacho, dele arrepentimiento. El muchacho estaba, los ojos eran así, jugados como esos bombillos que se ven allá de la puerta, así eran así, que se lo brotaban así y la cara toda renegría. Fuentes del hospital regional entregaron el parte médico de la persona herida. Hacia las 10 de la mañana ingresó paciente femenina de 43 años de edad con una herida por arma cortopunzante en la región precordial. En estos momentos está siendo valorada por el especialista de turno para determinar la conducta a seguir. El victimario fue capturado por la policía y puesta a disposición de la autoridad competente.